Hace tan solo unos días, cumplió 40 años, una de las actrices más populares de su momento. Estamos hablando de Alison Mack, quien en algún momento fue una de las estrellas principales de Smallville. El pequeño detalle es que ese cumpleaños no se festejó ni en una casa, ni en un salón de fiestas, ni en un lugar preparado para festejar. El cumpleaños de Alison Mack se celebró en prisión por una larga historia que te voy a contar en este video. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que, sí, tiene como una protagonista principal, Alison Mack, pero en realidad es una historia que es profunda, turbia e incluye a el universo de Hollywood. Así que ponete cómodo, si te gusta la turbiedad, quédate, si lo muy turbio no te gusta, andate, pero por sobre todo dale duro al botón de like y arrancamos. La historia de Alison se remonta unos cuantos años al pasado. Ella nació en Alemania en 1982. Su padre era cantante de ópera y se dedicaba a hacer presentaciones en ese país. Un par de años después, sus padres decidieron buscar nuevos rumbos y se mudaron a los Estados Unidos. A Alison siempre le gustó la actuación y es por eso que empezó desde muy chica. Así fue que consiguió el primer papel a los 7 años. Su ascenso fue lento pero sostenido y después de muchos altibajos, terminó en muchas publicidades, obras de teatro, series y películas. Aunque su gran oportunidad llegó en el año 2001 con su papel de Chloe en Smallville, la serie que contaba la juventud de Superman, o sea la vida de Clark Kent antes de ser el superhéroe que conocemos. El personaje fue tan bueno que incluso durante algunos años tuvo una miniserie paralela en la web, Smallville, Chloe Chronicles. Y en 2008 su popularidad dentro y fuera del set era tal que hasta llegó a ser la directora de un capítulo. Un año después de que Smallville hubiese terminado, consiguió un nuevo papel. Fue entre 2012 y 2014 que apareció esporádicamente la comedia Wilfred. Por cierto, ¿ya te tomaste tu matecito del día? ¿No? Muy mal. Ay, me vas a poner, no, pero no soy argentino. Mate, siempre mate. Ya lo dijo Gamora, aquí con mi matecito en el set de Del Carajo. Está muy caliente. Pero la serie Wilfred no tuvo el éxito que había tenido ella en el pasado. Tras algunos traspiés y de un estancamiento en su carrera, ingresó en NXIVM, llevada por un compañero del elenco. ¿Pero qué era NXIVM? Bueno, en ese momento se presentaba como una empresa de marketing y coaching multipropósito que tenía como objetivo lograr la superación individual de sus miembros. Pero con el tiempo esa organización demostró que tenía otros intereses. La cuestión es que luego de hacer algunos cursos iniciales de superación personal, la belleza y la fama de Allison llamaron la atención de Keith Ranier, el líder de la organización. Así fue que al finalizar uno de los cursos, alguien se acercó a Allison y la invitó a conocerlo. No se sabe bien qué habrá pasado en ese encuentro o qué cosas le habrán prometido, pero lo cierto es que a partir de ese momento, NXIVM pasó a ser el centro de la vida de Allison. ¿Alguien dijo cientología, cienciología? ¿Alguien dijo tantas cosas de esas? ¿Qué cosa cuando algo aparece de la nada en tu vida y de pronto es todo en tu vida, no? ¿Te pasó alguna vez? Coméntame por ahí. ¿Alguna religión de esas que, más que religión, lo que quieren es tu dinero? Coméntame. Su carrera actoral quedó completamente en segundo plano y también pasó lo mismo con su relación amorosa. Recordemos que en ese momento, ella estaba en pareja con el actor Sam Whitworth, pero el compromiso se deshizo de la noche a la mañana sin ninguna explicación. La cosa es que NXIVM era algo más que la empresa que aparentaba ser. Es cierto que brindaba cursos de superación personal. También es cierto que los cursos y seminarios se presentaban como ideales para el desarrollo personal y profesional de sus participantes. Incluso es cierto que cada uno de ellos salía miles de dólares y estaban organizados de tal manera que uno se conectaba con el otro. De esta manera, la formación de un cliente significaba mucho tiempo y una enorme cantidad de dólares. Pero también NXIVM era una secta, una agropación delectiva y una especie de culto que permitía el abuso de mujeres. Además, Ranier, el líder de la secta, estaba convencido que era el hombre con el coeficiente intelectual más alto del mundo. Para colmo, lo decía cada vez que podía, como cada 30 segundos te lo recordaba. Su poder de convicción, con su hablar sereno y envolvente, hizo que en pocos años el número de gente cooptada por la organización se multiplicara enormemente. La organización NXIVM tenía varias células diferentes para captar gente. Una de esas células estaba integrada solo por mujeres. Era una especie de grupo exclusivo con un ingreso muy restringido. A sus integrantes les hacían creer que pertenecer era un enorme y exclusivo privilegio. Ese subgrupo selecto y secreto estaba a cargo de quién, claro que sí, ni más ni menos, que Alison Mack. Se llamaba DOS o DOS, Dominus Obsequius Sororium. Y se presentaba como un lugar de empoderamiento femenino, aunque la realidad era otra cosa muy diferente. El discurso con el que convocaban a las chicas era más o menos el mismo de siempre. Que eran mujeres que se reunían y se comprometían tiempo completo, la una con la otra, para cambiarse a ellas mismas y de esa manera cambiar a la sociedad. O por lo menos eso es lo que les decía Alison Mack. El proceso de admisión consistía de varios pasos. El primero era un juramento de lealtad y de sumisión. Después las mujeres eran obligadas a revelar secretos íntimos y familiares ante una cámara que obviamente las estaba grabando. ¿Te vas dando cuenta cómo te manipulan? Primero tenés que entregarte completamente. Segundo, contame lo peor de vos. Yo te grabo, te juro que no lo voy a usar para nada, cuando quieras revelar lo nefastos que somos al mundo. No, no, no. Eso no, 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 no. Pero eso no era suficiente y la organización les exigía todavía más. Alison Mack les exigía a estas mujeres un compromiso todavía mayor. Las aspirantes tenían que enviarle fotos sin ropa que eran guardadas bajo amenaza de hacerlas públicas en caso de que quisieran irse de la organización. Cualquier organización que para qué entres te pide 500 cosas con las que luego puedan estar ahí extorsionándote en el futuro para que vos no puedas revelar nada de lo nefasto que hay ahí, red flag nivel dios. Pero la cosa no terminaba ahí. La sumisión en la que entraban esas chicas reclutadas era absoluta. Las iniciadas debían someterse ante los deseos de Ranier, de Alison o de quienes ellos decidieran. Esas chicas pasaban por situaciones hasta que lograran subir un escalón en el organigrama y ella tuviera sus propias esclavas. El rito de iniciación era igualmente terrible. Se juntaban tres o cuatro mujeres en una habitación, su ama les vendaba los ojos y les ordenaba sacarse toda la ropa. Después las subían a todas en una camioneta y las llevaban así como estaban a un destino desconocido. Una vez que llegaban, alguien las ayudaba a bajar, las hacía entrar en una casa. Después las hacían pasar de a una, las acostaban en una camilla. De pronto el resto de las chicas que estaban esperando escuchaban gritos desgarradores y sentían olor a carne quemada. Esto era porque a la chica de la camilla la estaban marcando como si fuera ganado con un fierro caliente en la ingle. Obviamente este procedimiento lo hacían con todas y cada una de ellas. Esos símbolos que les marcaban la piel eran las iniciales de Allison Mack o también las de Keith Ranier. Y dependiendo de la marca quedaba indicado a quien pertenecían estas chicas de por vida. What? The fuck? What? ¿Te quemaban ahí? A.M. dice de pronto. Sos mi propiedad. Ser miembro de esa secta significaba básicamente convertirse en una esclava. Se pasaba a ser parte de una estructura piramidal en la que las mujeres que ocupaban los puestos superiores eran las amadas de las que estaban en los estratos inferiores. Las esclavas debían estar disponibles las 24 horas del día por si eran llamadas por Allison Mack o Ranier y estaban obligadas a estar bajo una dieta permanente y tenían que someterse a los caprichos sexuales de sus líderes. Lo peor es que si alguna de esas mujeres quería contar algo de lo que vivía en esa secta se arriesgaba a que sus fotos y confesiones se difundieran. Lo que se conoce como un procedimiento claramente extorsivo. Además Allison convencía a sus esclavas para tener relaciones con Ranier porque él tenía algo así como poderes curativos entre comillas. Y como a él le gustaban las mujeres muy flacas por eso obligaba a todas a tener dietas de menos de 800 calorías diarias. Una locura que podía llegar a matarlas. La otra gran obligación que tenían las esclavas era la de reclutar a otras mujeres. Si no lo hacían Mack ejercía una presión insoportable sobre ellas siempre extorsionándolas con las fotos, filmaciones y datos sensibles que tenían de cada una de ellas. Pero la mentira no duró demasiado. Hacia el año 2018 las víctimas empezaron a hablar y a contar lo que habían vivido y para el momento en que la olla se destapó completamente las noticias sacudieron a todo el mundo. Allison Mack fue condenada en 2021 a 3 años de prisión y al pago de una multa de 20 mil dólares que la verdad es bastante poco. El que también cayó en prisión fue líder de la secta o sea Ranier pero su pena fue mucho mayor por ser el responsable máximo de la agrupación. Y además tiene varios cargos por abuso y por violación de una chica de 15 años. Las cosas para él están bastante complicadas porque no va a salir en libertad ni siquiera si ocurriera un milagro porque el juez lo sentenció a 120 años de prisión. Es increíble lo barata que la sacó Allison teniendo en cuenta todo lo que hizo y que en cierta manera era la segunda de este hombre. Pero de cualquier manera es difícil que la gente se olvide alguna vez de esto. Por más que recupere la libertad lo seguro es que nunca más va a poder poner un pie en un set de grabación. Y de hecho la reunión de Smallville no la va a tener ni en los créditos. Historias como estas nos demuestran que a veces la realidad supera a la ficción. Cuando uno cree que la ficción muestra cosas imposibles. Estas cosas que suceden en la realidad terminan siendo mucho peor que cualquier ficción que se te ocurra. Pero bueno, contame qué opinás de todo esto. Si tenés algún dato que no conté en el video, lo más importante no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like. Suscríbete, toca la campanita, seguime en mis redes, te dejo otro video por ahí. Soy Juanito C, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.